¡Aquí! ¡Aquí! Y seguí los pasos ¡Hace una compra que tú me fingías! ¡Oh, después se me juré que yo lo quería! ¡Tome este puñal! ¡Abre la pena yo quiero desangrar hasta que me muera! No quiero la vida, si te ven ya tenés Pues sin tu cariño no vale la pena Ayer te vi pasar Todo el mundo hace Y sin que lo tocaras De seguirlos pasos Ayer podré comprobar Que tú me fingirás Dejé tu cariño Que no lo queríamos Toma ese puñal a beber Una tuena yo quiero que te sangra Hasta que te mueras No quiero la vida, si te ven ya tenés Pues sin tu cariño no vale la pena Frank Giron La cura se soltó la represa La cura se soltó la represa La cura se soltó la represa